Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo el haul del mes de noviembre. Pues como novedad os comento que he decidido enseñar en los hauls también productos que me envíen en algunas webs, aunque yo no los haya comprado porque muchas veces se me quedan ahí y tardo muchísimo tiempo en enseñarlos y aunque los esté todavía probando y no vaya a hacer una revisión de ellos hasta que no los haya probado más tiempo, os los puedo enseñar en el haul para que veáis cositas nuevas y porque al fin y al cabo forman parte de las novedades del mes. Así que en este vídeo os voy a enseñar tanto productos que me he comprado durante este mes como cositas que me han enviado que me parecen interesantes enseñaroslas ya. Lo primero que os voy a enseñar son estos rulos que los he pedido a Buicoins. He pedido dos paquetes porque siempre estoy... cuando compro rulos después siempre me quedo corta de rulos, entonces he decidido comprar dos paquetes porque eran súper baratos. Ya sabéis, esta web es una web de productos así chinos y tal y lo que tiene especial básicamente es que son muy baratos normalmente las cosas y que no tienen gastos de envío. Entonces pues muchas veces si pedimos cosas de un euro, dos euros y tal y pues tardan en llegar lo que quieran tardar y en fin, están bien. Todavía no los he estrenado pero he pedido este sistema, les he sacado algunos. Son iguales, lo que pasa que son de colores diferentes pero son el mismo tipo de rulos. Lo que tienen de especial es que tienen estas cosas de plástico que sirven para sujetar el pelo digamos y que no se nos vaya deshaciendo el rulo que es lo que me suele a mi pasar con los rulos normales. De estos que son, que se enredan y ya está, me pasa eso, que me... que se me caen. Entonces pues este sistema tiene eso, tiene esta cosa de plástico que digamos sujeta el rulo y se quedará supongo más finso en el pelo. De todas formas como os digo todavía no los he estrenado, me han llegado hace muy poco y están tal cual han llegado en las bolsitas metidas. Pero bueno, los enseño para que sepáis que existe esta opción y os pondré todos los enlaces en la cajita de información en el link al blog. Lo siguiente que os voy a enseñar va a ser este producto, esto me lo han enviado desde Comodines y es el Light Drops que es el serum que han sacado nuevo para dar luminosidad. Ya hace tiempo que lo estoy probando, de hecho creo que puse por ahí alguna foto en Instagram. Hace ya por lo menos tres semanas o cuatro que lo tengo y todavía no he hecho la review de él por el siguiente motivo. Porque cuando lo empecé a utilizar la primera impresión fue súper buena, de hecho me recuerda bastante al de Stilauder, que es un poco fuerte, ¿no? Pero se parece incluso en el color del producto. Y se me parece en el efecto inmediato, digamos. O sea, la luminosidad que deja instantáneamente me recuerda al de Stilauder y me gusta mucho que el aspecto cansado de la piel lo quita. ¿Qué pasa? Que a las dos semanas aproximadamente de estarlo utilizando, tuve un brote como de granito. Y como había introducido varias cosas nuevas en mi rutina facial, no sabía exactamente a qué se podía deber el brote de granito. Entonces lo dejé de utilizar una semana o así y como no ha cambiado nada en la piel, pues he vuelto a usarlo y ahora ya no tengo ningún brote de granito. O sea que no ha sido por esto. Pero no lo quería enseñar hasta estar segura. De todas formas voy a hacer una review en el blog expresamente de este producto en esta semana para que sepáis exactamente qué es. Pero yo os digo que es un serum para dar mejor color de piel, para despertar la piel, digamos, iluminarla y tal cuando tiene aspecto cansado. Y yo lo estoy utilizando por las mañanas. Esto os lo voy a enseñar brevemente porque lo estoy probando todavía y quiero hacerme una buena idea de él. Ya lo habréis visto, nos lo han mandado a bastantes vloggers. Se trata de un aparato de limpieza para la piel y se llama Foreo Luna. No sé si alguien ha hecho ya vídeos sobre él. Yo he visto vídeos de chicas extranjeras. Ahora he empezado a ver vídeos de chicas españolas porque ya os digo que nos lo han mandado a bastantes vloggers. Y ya os digo, se trata de un aparato que tiene esta forma tan extraña y es para limpiar la piel a base de vibración. O sea, digamos que es un tipo de Clarisonic este que se puso tan de moda que yo no lo tengo por cierto. Pero es tipo Clarisonic solo que no lleva fibras de nylon arriba y por lo tanto se supone que no hay que cambiarle el cabezal y eso que te ahorra. Es un aparato caro, si hace lo que promete será un dinero bien invertido. Yo lo estoy utilizando desde hace aproximadamente un mes ya y bueno, esto tiene un lado para limpieza que es este y un lado que se supone que hace una función anti-edad. Esto se pulsa aquí en el centro y sale funcionando. Nos lavamos la cara con él, echando aquí nuestro jabón y humedeciéndolo. Entonces se puede sumergir sin problema. Y después, otro minuto, por la parte anti-edad, nos lo vamos aplicando en las zonas donde tenemos más flacidez o un poquito de arrugas de expresión. Y se supone que la tecnología que tiene de impulso eléctrico va mejorando el aspecto de la piel. Yo si he notado ya la piel bastante más limpia, en general, y más luminosa y como con mejor tono, la parte anti-edad, pues de momento yo no he notado nada pero ya os digo que yo no voy a hacer review todavía de este producto simplemente os lo quiero enseñar para que lo veáis porque es muy curioso. Pero eso, que yo quiero primero probarlo bien y ver a largo plazo qué efectos produce. Pero de momento lo estoy usando a diario dos veces al día y me está gustando bastante. Estuve en Málaga un fin de semana y me compré, es una tontería solo porque la verdad que no está tampoco la economía, va a estar gastando mucho. Pero me compré el colorete número 4 en crema de Bouillard que es ya bastante conocido porque mucha gente lo ha sacado y es precioso. Y cada vez que coincidía que yo iba a Primor me lo encontraba agotado. Estaban los otros tres pero el 4 nunca estaba, que era el que yo quería. Entonces el otro día por fin lo vi y me lo he traído. Todavía nada más que lo he usado una sola vez. Me ha gustado bastante el efecto. Este es el tono, es el más oscurito de los tres, digo de los cuatro. Y es completamente mate, funde bastante bien con la piel, no se osida, en fin. Que para el precio que tiene me está gustando mucho. Y también pues os contaré más cositas de él cuando lo haya usado más de una vez porque todavía pues ya os digo que es simplemente una prueba un día. Me compré en Mercadona un jumbo de estos para labios que se llaman Glamour NC. Este es rubí el tono. Y nada, me lo compré un día que estaba, que se me había olvidado ponerme ningún labial y me veía un poco de mala cara y los vi y eran económicos. Velen 3 euros y pico y además era hidratante y me lo compré para probarlo. Hay más tonos. Me llama la atención que tienen una pigmentación bestial. Pero es tan, tan digamos, ¿cómo diría? Es como demasiado líquido, ¿no? Y tiende a irse a todas partes, hay que tener cuidado. Yo prefiero aplicarlo sobre una prebase de labios tipo la de MAC. Y entonces si se queda bastante fijo, el color dura un montón de tiempo y yo os digo que tiene una pigmentación increíble. Es un rojo oscuro, oscuro. Que también tenéis alguna foto en mi Instagram que las puse cuando lo compré. Que no sé si me seguís en Instagram, pero tengo cuenta en Instagram. Ahí, ahí pongo muchas fotos de todas estas cositas. Y es precioso, la verdad. Lo que pasa es eso, que ya os digo que es muy líquido, digamos. No es líquido, es un jumbo, ¿no? Pero es una textura muy, muy, muy ligera. Y hay que tener cuidado de aplicarlo porque se puede ir para todas partes. Me llegaron un par de novedades de Naruko. Cositas nuevas que están saliendo ahora. Esta es la nueva BB Cream. Es de la línea Apple. Que cuida, digamos, los problemas de la piel de 30 años aproximadamente. Como son las primeras líneas de expresión, lo que es la flacidez y las manchitas. Que eso, pues, para mí ya sabéis que es mi caballo de batalla. Siempre estoy con eso. Y bueno, esta, pues ya os digo, mejora el tono de la piel. Como todas las otras BB Cream, tiene un 50 de factor de protección. Y en esta ocasión han traído solo el tono oscuro. Y curiosamente, el tono oscuro es el mío. O sea, me queda perfecto. Menos mal que no han traído el tono claro porque debe ser para fantasmas. Porque este realmente es que me queda perfecto el tono oscuro. Es muy clarito. De esta, ya os digo que la he probado ya 5 o 6 días. Me gusta, creo que más que las otras dos. Porque cubre un poquito más que la de Tea Tree. Y sin embargo es más, digamos, mate que la de Narcissus. Lo que voy a hacer va a ser compararos a las tres próximamente en un vídeo. Para que podáis decidir cuál os gusta más, cuál os viene mejor a vuestro tipo de piel. Pero de momento que sepáis que hay una nueva BB Cream en Naruko. En la web de Magic Coast. Y que es para este tipo de pieles, para esta edad. Y para este tipo de problemas. Y lo otro es la nueva crema de día de la línea Tea Tree. Y ya sabréis que yo la línea que más he utilizado y de la que tengo prácticamente todos los productos. Es la línea de árbol de té. Que es la de pieles grasas. Entonces, yo tenía la crema de noche. Tenía el serum y el tónico y los barros limpiadores. Todo. Pero no había crema de día. Todavía. Y por fin han traído la crema de día. Este es el formato. Este es el formato. Y la acabo de empezar a probar. Es en gel. En las texturas estas tan líquidas que tienen esta gente. Que se absorben enseguida. Que a mí me flipan. Y promete mucho. Promete un montón la cremita de día de Naruko. También lo mismo. Cuando la haya probado más tiempo. Ya os contaré mis impresiones. Pero ahora la estoy utilizando muy poquito. Es indicada para pieles grasas, como os digo. Con problemas de granitos. Poros sucios. Espinillas, etc. Así que sepáis que también esta novedad ha llegado a Naruko. Que por cierto. Hablando de la web de Magic Cost. Os digo que tengo un código para gastos de envío gratis. Que a algunos os ha dado problemas. Pero por el siguiente motivo. El código es por por a por pita. Y lo que hacen es que os quitan los gastos de envío. Siempre y cuando no compréis productos que tengan otra oferta. Ya que las ofertas no son acumulables. O que tenéis que gastar más de 17 euros. O sea, de 17 euros hacia arriba. Cumpliendo esas dos normas. Pues funciona y no os cuesta dinero los gastos de envío. Así que que lo sepáis que está ese código. Por si queréis hacer algún pedido. Lo siguiente que os enseño son dos productos que me llegaron de la web de Epiline. Y de Epiline Cosmetics. Que son... Es una web que sobre todo tiene productos... Tiene muchos productos de cuidado corporal y facial. Pero es una web sobre todo especializada en depilación. De hecho hay centros de Epiline de estos de depilación. Y los productos pues están muchas veces basados en pieles recién depiladas. Digamos, incluso con láser y tal. Que necesitan una protección alta para después de estos procesos. Entonces me llegaron estos dos productos. Que los estoy probando ya hace también bastante tiempo. Y que os voy a hacer post seguramente esta semana. Que se trata de... Esta protección solar del 50. Que se puede utilizar tanto en la cara como en la piel. Eso, ¿no? La piel recién depilada y tal. Que está digamos más expuesta al sol de la cuenta. Pues necesita protección del 50. ¿Qué tiene de partícula esta crema? Pues entre otras cosas que lleva rosa mosqueta. Entre otros ingredientes que os dejaré en el blog. Y eso a mí me produjo un poco de curiosidad. Porque la rosa mosqueta en teoría es fotosensible. Entonces yo le escribí a la web para preguntarles acerca de ese tema. Y ya me contestaron dándome todos los datos. No hay ningún peligro. Está formulada precisamente para que no sea fotosensible. Evidentemente. Y la rosa mosqueta ya sabéis que es regenerante. Y que incluso cuida y aclara las cicatrices. Así que... Que todo lo contrario. No solo no es fotosensible esta crema. Sino que ayuda a combatir un poquito esas pigmentaciones y demás. Pero toda la información a la dejaré en el post que voy a hacer esta semana. Y lo otro. Es un peeling. Un suavito. Que lleva regaliz. Sauce y rosa mosqueta también. Y aquí se ve. Porque el bote es transparente. Es muy suavito. La verdad es que agrede muy poquito la piel. Ya también lo he probado dos o tres veces. Y me gusta un montón. Huele muy bien. Huele... Me huele... Es un olor muy extraño. Huele como a... No sé. A alguna especie tipo anís. Y anís no lleva. Pero me huele así un poco como anisado. No sé. A mí me gusta. Un olor muy fresco y es muy agradable. Y ya os digo. Es bastante suavito. O sea que para... No es para hacer una foliación muy fuerte. Sino una cosa suavita y a lo mejor más regular. Y el mes pasado en el haul os enseñé varias cosas de la web Online Cosmetics que me habían llegado. Pero se me olvidaron dos en el cajón. Y os las voy a enseñar ahora. Se trata de los polvos sueltos de Pierre René. Son estos. Tienen este bote así bastante grande. Porque como os digo. Pues son polvos sueltos. Y vienen así en este formato. Tienen un olor muy fresquito y como floral. No sé exactamente a qué es. Y les estoy dando un montón de uso. Quedan muy naturales. Muy muy naturales. Y... Y no resecan ni nada. Sin embargo mantienen muy bien que no se nos vaya el maquillaje de la zona problemática en cuanto a grasa. Que me pasa a mí por ejemplo la barbilla que pierdo el maquillaje por completo. Y me lo deja bastante bien asentado. Lo he estado usando un montón junto con la BB Cream de Prisma Natural. Y hace una combinación ideal. La verdad queda súper natural y muy muy bonito. Le estoy dando mucho uso. Y el otro producto que se me olvidó enseñaros es el kit para cejas. Que lo dejé en el cajón y se me olvidó enseñároslo. Y... Es igual que los kits de cejas así habituales. Trae su... Su pincelito aquí. Trae una cera y una sombra. Que yo las utilizo mezcladas. Y cojo un poquito de cada una. Y con eso es con lo que me dibujo la ceja. Y la verdad es que va muy bien. Va muy bien. Ahora lo estoy usando menos porque estoy intentando gastar un lápiz de Kiko. Que está ya en las últimas y lo quiero gastar de cejas. Pero cuando se gaste creo que voy a usar esto muy muy a diario. Porque queda muy natural. Se maneja muy bien y es muy económico. Este es el tono 01. Ya lo habréis visto en el sorteo que he hecho en mi canal. Pero también me ha llegado la paleta nueva de Jorge de la Garza. Es la paleta Mystery Look Casse. Que está de cara a las navidades y es de edición limitada. Vale 25€ y creo que no tenía gastos de envío en la web. Por lo menos la semana pasada. No sé si sigue. Pero lo digo porque es de edición limitada y es que esto vuela. Entonces si os gusta tenéis que ir rápido. Es una paletita así en cartón. Por aquí pone el nombre. Mystery Look Casse. Y trae un espejo grande aquí. Y trae una sombra en crema negra. Que se puede utilizar como sombra en crema, eyeliner, prebase, un montón de cosas. Una sombra negra con base negra y destellos azules. Que combinada con esa hace un ahumado espectacular. Un labial de larga duración en tono natural. Otro labial de larga duración en tono así rosa, rojo, fucsia fuerte. Y un colorete en crema natural. En fin, que yo la veo muy práctica para las navidades. Esto que estamos yendo a casa de unos y de otros nos tenemos que arreglar bastante. Pues la verdad es que trae para hacerse look muy navideño y muy mono. Y como os digo pues edición limitada. Así que si os mola ir pronto a la web porque se agotan. Y también me llegó de Jorge de la Garza su otra novedad para temporada. Que es la colección Velvet. Que es terciopelo en inglés. Y son pues productos así con un acabado muy ligero. Muy suave, muy ponible para otoño. Y vienen dos labiales hidratantes. Que uno de ellos es el que llevo puesto ahora. Este se llama Sublime. Y son así, son de formato retráctil. Muy cómodo para utilizar, la verdad. Este es el tono más natural, digamos. Y el que llevo puesto que es este que se llama Vintage. Y es este color muy ponible, un poquito más oscuro, muy ponible. Que la verdad que es el que llevo puesto y es el que estoy utilizando últimamente para diario. Porque es muy ponible, es muy natural y queda muy bonito el labio. Aparte vienen tres jumbos en colores bastante naturales y neutrales, muy utilizables. Vienen este que se llama Beige. Aquí atrás, digamos que enseñarán los colores que son. Y este lo estoy utilizando un montón esta semana para iluminarme el lagrimal. Queda chulísimo. Una vez que secan se quedan muy muy fijos. Este que se llama Cooper. Que es un marrón así, tirando a dorado. Y ese que se llama Brown. Que es un marrón oscuro. Se pueden utilizar tanto solos como combinados entre sí, evidentemente. Una vez que se aplican son muy manejables. Se difuminan súper bien con un pincel de difuminar. Y una vez que secan se quedan fijos. O sea que tenéis que daros prisa en trabajarlo. Porque una vez que secan ya no los podéis mover. Porque se quedan incluso sin prebase. Muy fijos en el párpado. Lo que os voy a enseñar ahora. Ya os advierto que es por consejo del dermatólogo. No compréis estas cosas a lo loco. Pero os la voy a enseñar porque al fin y al cabo me temo que mi piel va a mejorar bastante. Y si no os lo digo por qué va a ser pues os voy a estar engañando. Así que os voy a decir por qué va a ser. Me he comprado esta crema. Se llama Glicoistin 25. Esto ya os digo desde ya que esto es por el dermatólogo. No es una locura que haya hecho yo. Esta es una crema que se compra en farmacia. ¿Y qué es? Pues es una crema que lo que hace es una especie de peeling. Una especie de peeling continuado en el tiempo. Es una crema realmente como anti-edad. Porque lo que va haciendo es que va quitando la primera capa. Quita capas de la piel. Por lo que los problemas que hay en la capa externa de la piel. Que es la que está más castigada digamos por el ambiente, por la luz, etc. Por el paso del tiempo. Pues la va descamando, la quita. Entonces lo que consigue es que salga piel nueva. Que tiene menos problemas y que está pues más bonita. Entonces yo llevo usando este producto dos semanas exactamente. Y he notado un cambio brutal en mi piel. Desde el primer día casi. El primer día empecé a notar ya por la mañana que era una suavidad increíble. Y luego cada vez más luminosa. Las manchas cada vez más desaparecidas. O sea que a mí me está haciendo una ayuda grandísima. Esta en concreto pues está indicada para todo tipo de pieles. Porque es en gel y es no comedogénica. Por lo tanto ni da grasa ni nada. Y para usar esta primero habéis tenido que utilizar otra crema de ácido glicólico con menos formulación. O sea menos número. Este es el 25 que es el máximo que venden en farmacia. Los hay de menos. Entonces se utiliza. Yo lo utilizo con la piel limpia. Hay que esperar 15 minutos. Y después ponemos nuestra hidratante. Porque reseca bastante. De hecho desde que la estoy utilizando mi piel es más seca. Y las bases de maquillaje que antes me iban genial. Que son pues las matificantes. Ahora me noto que la piel me queda un poco tirante. Entonces necesito una base que me hidrate un poquito más. Durante este periodo que esté usando esta crema. Pero me parece a mí que esta crema va a ser el fin definitivo de mi mancha horrible del labio superior. Porque ya me la está aclarando bastante. Cuando la empezáis a utilizar los primeros días pica un montón. Es cuece porque es una cosa agresiva con la piel en un primer momento. Por supuesto hay que tener un cuidado con el sol increíble. Porque esto pues es fotosensible. Aparte al dejar la piel más desprotegida. Pues como del sol la vais a liar pero mucho. Entonces durante el tiempo que estáis utilizando el glicólico. Protección solar al máximo. Y si puede dar el sol cero pues mejor. O sea. No sé. Y por las sombras. Gorritos y lo que sea. Pero mucho cuidado durante el tiempo que se está utilizando esta cremita. Yo la voy a utilizar hasta que la mancha no se vea. Y después pues la dejaré por si tengo que volver a ella en otoño del año que viene. Si me vuelven a salir las manchitas. Por último os voy a enseñar una cosa muy curiosa. De una web de cosmética natural. Que se llama Econatural. Econatural.es. Ya os la dejaré en la cajita de información. Y os lo voy a enseñar sin abrir. Porque quiero abrirlo en un vídeo. Para ver como se fabrica. Porque ya veréis lo curioso que es esto. Esta web te envía un kit tal que así. Para que nosotros mezclemos en casa los ingredientes. Y de esa manera nos aseguremos de que el cosmético que estamos utilizando es realmente fresco. Aparte de que son todos ingredientes naturales. Pues nos trae el kit con las cantidades exactas. Para que nosotros lo mezclemos y ya lo utilicemos en casa. Entonces por ejemplo esta. Es una crema anti-edad para pieles de 30 años en adelante. Que lleva extracto de té verde, malvavisco y ácido hialurónico. Entonces aquí viene la crema. El ácido hialurónico. El extracto de té en un botecito pequeño. Aceite de argán. Trae aquí como una pipeta para cogerlo. Y un de esto para mezclarlo. ¿Veis? Y aquí está todo por hacer. Que no lo he desecho ya os digo porque os lo quería enseñar. Sin abrir. Y grabar un vídeo fabricándolo. Entonces venía esta crema. Una BB Cream. Que esto me ha resultado muy curioso. Una BB Cream también para hacerla en casa. Trae aquí los tintes de color, etc. Y esta lleva... Aquí un montón de cosas. Viene extracto de aloe vera. Extracto de malvavisco. Granada. En fin. Aquí vienen todos los ingredientes. Os voy a grabar un vídeo fabricándola. Porque la verdad es que me hace mucha ilusión. Y pues una forma muy curiosa de recibir los cosméticos. Aparte me mandaron una mantequilla de cacao. Que esto es para los labios y todo eso. En forma de rosa. Se ve que la han fundido así. Es muy bonito. Un botecito de aceite de coco. Que esto es bueno para un montón de cosas. Desde las puntas del pelo hasta para desmaquillar las pestañas. Ya os hablaré del aceite de coco porque tiene un montón de propiedades. Y polvo de bambú. Que es polvo para matificar. Es como los polvos faciales que usamos habitualmente. Pero polvo natural de bambú para matificar. Y me mandaron la polvera para cuando lo abra echarlo aquí. Que no lo he querido abrir como os digo todavía. Porque quiero abrirlo en vídeo con vosotras. Y esas son las cositas que os puedo enseñar este mes. Espero que os hayan gustado. Que el vídeo se os haya hecho entretenido. Que os haya creado mucha ansia viva. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Que muchas gracias por verme. Chao. Chao.